Estamos con la mamá de Gael, Valeria Calderón, para que nos cuentes cómo te fue en la peña, cuánto han recaudado, nos ha llegado el comentario de que la gente se ha acercado, ha habido mucha gente en esa peña, en esa cena. Sí, buen día. La verdad que sí, yo tenía mis miedos, pero se llenó. Bueno, la verdad que la gente nos acompañó mucho, hubo 67 sorteos de donaciones que nos han hecho todos los comercios de salto, a los cuales le agradecemos infinitamente, y trabajó bien, muy bien la cantina, terminó a las 4, 4 y media de la mañana, o sea que no, muy bien. ¿La gente cómo la pasó? ¿Qué te comentaba? Todos que muy bien. Es más, mientras se iban, nos buscaban a Adri o a mí, para decirnos, darnos fuerzas y decirnos lo lindo que le habían pasado, porque realmente era un ambiente totalmente familiar, la gente la pasó, la verdad, muy bien. Yo nunca había ido a una peña, en un momento aparecí y abajo del escenario estaba lleno de gente bailando, o sea que no, sí, la pasaron muy bien. ¿Cómo está Gael actualmente? Y Gael está... Está ansioso, es una mezcla de sensaciones que tienes, ansioso, nervioso, porque ya sabe que ya se acerca la operación. Y la última vez que fuimos al garra con el quinesiólogo le explicó bien, él ya sabía cómo era el procedimiento, sabía que el posoperatorio era doloroso, pero le explicó detalles que él no sabía, que son los detalles que a él lo preocupan, que nos preocuparían a cualquiera, porque él sabe que sale de cirugía con un catéter espinal y dos vías para pasar los analgésicos, pero el catéter espinal lo puede detener como máximo cuatro días. Y eso es lo que le va, como va directo al cerebro la dosis de analgésico, lo mantiene con un dolor muy leve. Pero el catéter cuando se mueve, se saca y no se puede volver a poner. Entonces lo que le explicaron, que era lo único que él no sabía, era que iba a tener 24 horas de un dolor muy intenso, que en los calmantes pareciera que no le iban a hacer efectos, pero es porque es muy fuerte el dolor. Así que bueno, anoche justamente me agarró y me dijo, mamá, y ese día, ¿qué hago? Le digo, lo que te dijo el médico, Gael, si querés llorar, llorás, gritás. Le digo, y sí, pero sí llorar. Y listo, y vamos a estar los dos agarrados de la mano y va a pasar ese día. Es un día solo, después, bueno, el dolor va a ser soportable, pero es un día solo que tenés que pasarlo.